Otro de los beneficios clave Maximus como herramienta de gestión de sistemas radica en su capacidad de comunicación con componentes externos vía Modbus, tales como la supervisión de generadoras eléctricas. Para acceder a su generadora monitoreada por Maximus, puede hacerlo desde la pantalla de inicio, seleccionando el ícono de administración de energía, seguidamente seleccionando el ícono de generadores. Al seleccionar cualquiera de las generadoras que están monitoreando, se abrirá un nuevo menú para mostrarle datos en tiempo real sobre la misma. Datos tales como la corriente, la energía que se genera en las tres fases, parámetros como el tiempo de ejecución, el tiempo de ejecución acumulado, la temperatura del motor del generador, la presión de aceite, voltaje de la batería de arranque, nivel de combustible, velocidad de motor y otros. En el medio de alarmas se permite al usuario definir qué alarma recibirá, así como establecer parámetros para realizar pruebas con carga o sin carga. Las pruebas de arranque de la generadora se pueden programar con una alerta recibida por cualquier falla de prueba vía e-mail. Al igual que con todo lo que el sistema Máximo subrevisa o controla, los informes definidos por el usuario están disponibles en cualquier momento e incluso pueden ser enviados por correo electrónico. De forma programada para verificar todas estas funciones del generador. El modo de comunicación Modbus permite al usuario de Máximos acceder a los datos en tiempo real, necesarios para tomar decisiones oportunas para el funcionamiento óptimo de su granja. Para más información sobre esta aplicación y otras funciones relacionadas con el manejo de información del sistema Máximos, consulte por favor con su distribuidor Máximos de su región. Gracias por ver el video.